¿Dónde están los hombres? 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 Y algo pa' qué quisiera que me quieras Que es tan triste que tuve la tristeza Las pasas de Padilla Parecen derrumbar el ser Igual que yo sé que no El rey que marchas que Las pasas de Padilla Se agrietan por el aire Ya ni si no regresa Que un día va a enterrar El viento sopla Y nada me consuela Sin ti mi vida Se acaba y vida entera Y algo pa' qué quisiera que me quieras Y es tan triste que tuve la tristeza Las pasas de Padilla Parecen derrumbar el ser Igual que yo sé que no Las pasas de Padilla Las pasas de Padilla Las pasas de Padilla Y nada me consuelven Las pasas de Padilla Se acaba y vida entera Que un día va a enterrar Y nada me consuelven Y nada me consuelven Y nada me consuelven Oye María, tu mamá viene, cuéntale una mentira si te conviene, si te conviene, cuéntale una mentira si te conviene, si te conviene. ¡Adiós! Mira si te conviene, si te conviene, cuéntale una mentira si te conviene, si te conviene. ¡Adiós! Mira si te conviene, cuéntale una mentira si te conviene, si te conviene, cuéntale una mentira si te conviene, si te conviene. ¡Gracias! 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 Ese lugar, tarde o temprano estará perdiendo el tiempo, de quién será, no sé, no sé, no sé. Ese lugar, tarde o temprano estará perdiendo el tiempo, de quién será, no sé, no sé.